hola mis serenitas bienvenidos a mi canal soy la chiquita serenita y hoy vamos a hacer otro review con swatches y una tutorial de la paleta de ph cosmetics la que se dice cherry on top este eso se puede decir en inglés se traslada en español quiero decir se dice cerezas encima que es los series que van encima de la nieve so este paleta es es edición ilimitada si ustedes lo quieren agarrar gárralo con tiempo porque ya no más terminan de comprar como de venderlo ya lo van a quitar y ya no vas a poder comprarlo otra vez so todos los colores aquí todos los de arriba son shimmers todos los de abajo son mate y estos colores arriba son tan pigmentados también las de bajas igual no tuve problemas con ninguno de los colores que usé hoy pero definitivamente este este paleta es para alguien que le gusta el color si tú eres una persona que no te gusta mucho color no te lo recomiendo porque especialmente si eres más clarita de piel y no te sientes cómoda con colores así como oh my god mira tu ojo así está porque este es pigmentado bien feo y no una manera como fea no quiero decir fea pero es bonito no más que si tú no te sientes cómodo con colores así brillantes entonces no te lo recomiendo pero vamos a empezar con los swatches voy a empezar con este color aquí en esta esquinita que se llama sweet y este es el color que yo usé para mi inner corner highlight la que usé en la esquinita y es como una se puede decir como una rosita de barbie así le dice digo yo que es una rosita de barbie barbie pink porque así desde color de rosita bien bonita cerca de esa estamos hablando de juicy y juicy es el color que usé aquí abajo este es como un durazno profundo y tiene un poquito de rosita todos los shimmers en esta paleta son bien como mantecosos no no tuve problemas con ninguna y ahí un lado de esa está maraschino sherry maraschino es un tipo de cereza también y ay yo lo usé hoy y mira qué bonito sale aquí se mira se nota que lo tienes en el ojo y eso me encantó porque muchas veces cuando te pones algo allí en medio casi no se te nota de los otros colores que tiene ya todo se parece como un solo color que se que se desfuminó junto con el otro y me encantó que puedes ver que ese color todavía está allí el último color de ese primer top row tenemos a black cherry y black cherry es un metálico como rojo profundo burgundy color se puede decir es tan precioso ese color ahora en el próximo row vamos a empezar con los mate este se llama sunday y este como es un color rosita pero de esas que se dice rosita con un poquito de durazno porque es como un blush pink y un durazno bien bonito mira este es el primer swatch le puedo poner otra vez para que pueden ver que si se puede poner más pigmentado con más profundo el color pero yo para mí en lo personal yo no usaré ese color se me hace más clarito muy clarito en mi gusto pero para alguien más clarito de piel y tal vez alguien que sea el mismo color de piel como yo todavía te quedaría ese color no más para mí en mi como por mi gusto no me gusta sobre el color que sigue es el wild cherry ese es el color que yo usé hoy como mi transition shade este es un swatch aquí le voy a echar otro para que pueden ver que si se puede poner más intenso el color está bien bonito ese color y luego el que sigue se llama tarte y este no sé en la pa en la pen aquí en la paleta se me se miran muy simulares estos dos estos dos colores como tal vez tienen como un uno o dos tonidades más oscuro que el otro pero se me hizo como porque hicieran eso pusieron el mismo color no más que tienen como dos diferentes como de diferencia verdad dos tonos de diferencia pero aún así ese color es bien bonito y a la vez me encantó ir a este es otro swatch para que vean que si se pone más profundo ese color me gustó que hicieron eso porque si a la vez no no te sientes cómodo de usar el color que yo usé aquí este color lo usé acá y aquí si tú eres una persona que no lo gusta no se siente cómodo usar el color más oscuro en la paleta entonces este color aquí es perfecto porque lo puedes poner allí y hace el mismo trabajo que hizo el color que yo usé no más que no está tan profundo el color no está tan oscuro eso el último que sigue se llama sprinkles y este color es tan bonito es como un color quiero decir como un vino rojo bien profundo bien bonito mira y entre más le echas más intenso se hace el color bien bonito verdad eso estuvo con los swatches este paleta me encantó y si como dije yo hace ratos si ustedes le gustan esos tipos de colores se los recomiendo mucho y es edición limitada sólo gárralo si pueden o si quieren claro que aquí nadie le está forzando a comprarlo yo nomás digo yo quiero este demostrarle los brochas que que vienen una en un set este es el paquete que viene con los brochas aquí se llama sprinkles 9 son nueve este brochas en un set verdad y te dice exactamente aquí qué clase de brocha es una es una típer powder brush blush brush flash shader brush fluffy shader brush tapered blending brush large blending brush pointed crease brush detail shadow brush and angled liner yo usé este una dos tres cuatro cinco de las brochas hoy y déjame decirles que no estaban mal pero tampoco me gustaron como oh my god me encantaron esas brochas se me hicieron muy como baratas y y hasta compare verdad como este es déjame este es un tapered brush verdad que se dice así está como puntadito y entonces yo lo compare con este es del midnight festival blush brush set que tenía yo y yo los compare este es más alto pero este se siente más pesado este se siente como más o menos ahora no se siente bien este que no pesa nada verdad y luego la las lo que se puede decir los pelitos a ésta se siente como más grueso y está como más no sé pelona no me gustó pero no es mal pero no si ustedes les gustan cómpralo que no me hagan caso a mí simplemente por yo no me gustó tanto dije yo que no más fue ok no fue oh my god el amor de mi vida brush set y todo ese piso no pero aparte yo no más usé ésta 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 lo usé como mi highlight brush aquí y estos fueron los tres que usé para mí mi ojo y ésta lo usé para mí mi blush verdad mi lo que se dice mi rubor no los odio pero tampoco quiero decir cien por ciento se los recomiendo el diseño que tiene la brocha es bien bonito son como sprinkles y luego cada quien tiene su número verdad número uno dos tres y dice ph cosmetics aquí son bonitos el diseño es bonito pero las brochas así como están ahora nos le hubieran puesto brush set de las chaparritas porque eso es lo que parece bueno eso es todo por hoy este si quieren ver cómo consigue este look de hoy nomás quédense allí para mi próximo color voy a empezar con este color aquí que se llama wild cherry es como un color entre un durazno oscuro y luego una una rosita roja por ahí este está bien bonito no tuve problemas con él nomás que decidí como ayer hice usé el como el segundo más oscuro y yo no esta vez me voy a quedar con este mejor el segundo más clarito para que no me sale tan y aún así mira cómo me salió bien bien pigmentado sale bien fuerte ese color so para mi próximo color voy a usar este color aquí que se llama maraschino es como un metálico este color de cereza que se puede decir por eso se llama este paleta la cereza encima verdad porque es perfectamente es un cherry color y ese bonito color cuando sale a sale aquí mira bien como se te nota que lo tienes dije yo gustó esta no necesita introducción de nada allí sale bien solita pero bien bonito yo usé mi dedo eso eso es lo que voy a hacer y lo voy a poner aquí en medio no más para mi próximo color usé este color aquí que se llama sprinkles es como un rojo este bien profundo prácticamente me me eché a él la la lipstick que tengo ahorita el alaviador y también mi mi camisa que tengo puesto pero es un color mate súper bonito súper oscuro yo lo sé aquí en esta esquinita y acá también y luego al lado de mi párparo así como cross porque trate de lo que hice es como se llama un halo lo verdad que todo el color está como no más concentrado en esta área y luego lo demás está no más al ladito y también lo puse aquí bajito no más a la mitad porque aquí es otro color totalmente diferente eso eso es lo que van a ver que yo estoy haciendo ahora voy a usar otra vez mi color el principio el que usé que se llama wild cherry no más para ponerlo para atrás un poquito soy el próximo color que usar se llama juicy este se me hace mucho como un durazno rosita igual como la que usé la principante verdad al principio que usé pero esta es un chema en todos los llenos aquí son bien mantecosos como se ponen bien bonito no no hay problemas con ellos eso esa la voy a usar aquí en esta esquinita aquí abajito sopa mi próximo color usé este para el color que usé aquí en esta esquinita use este color aquí que es el más clarito es es un rosita bien bonita clarita y es un shimmer también ahora no me gustó como quedó quedó bien bonito ahí en esa esquinita así ya quedó el look este no más déjame ir a ponerme más que en este lado y luego regreso para darles la cercana la que se dice el cruzar ok ahorita regreso soy esto es el look final ojalá que les gustan este, a mi me encantó esta paleta, si a ti te gustan los colores como de cerezas bien oscuras y diferentes formas de ese color verdad, bien bonito me encantó la paleta en realidad so, déjame salirme de aquí y ahorita regreso para darles mis últimos pensamientos sobre esta paleta, ok ya estoy de regreso, quiero decirles que esta paleta me gustó si usted te gusta como colores bien profundos rojos, burgundy colors colores como se dice este de cereza verdad, cherry on top está bien bonito esta paleta me gustó los tonos que tienen aquí adentro de las sombras este color aquí arriba es como un metálico burgundy rojo profundo se ve bien bonito, vamos a ver un ratito cuando hago los swatches desde el principio del video pero por ahorita a mi me encantó todo, si a ti te gustan todas estas unidades vayan y lo agarran porque ahorita dicen que es edición limitada so, ya nomas ahorita está temporalmente allí y ya cuando se va ya no se va a poder comprar de que yo sepa también es vegano y este, cruelty free pero no estoy segura so, eso es todo por hoy ustedes no se olvidan este, danme un like suscríbanse si les gustan si quieren este, también déjame un comentario abajo bueno, si quieren también y hasta la próxima este, quédense calentitos siempre bendecidos y por siempre, mágicos adiós y y